¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Y aquí vamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Es la letra Q! ¡Es la letra Q! ¡La letra Q! ¡La letra del día es Q! ¡Q! Ahora veamos una palabra que empieza con la letra Q. Q, 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 queso Letra Q, regresa Q, 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 queso, queso Q, 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 queso, queso, queso Q, queso es una palabra que empieza con Q Q, queso ¿Puedes decir queso? Q, 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 queso Ahora canta con el himno Vamos todos Q, 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 queso, queso Q, 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 queso, queso, queso Q, Q, queso es una palabra que empieza con Q Q, 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 Q ¿Puedes decir queso? Q, 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 Q Q, 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 Q Q, 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 Q Q, 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 Q Q, 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 Q